Las expectativas que tenemos en base a este último, gracias a Dios, periodo legislativo de nuestros padres de la patria, quienes están llamados a hacerlo en nuestra maravillosa Asamblea Nacional de Diputados. Esta pregunta me hace viajar un poco en el tiempo. Unos añitos atrás, ahí en el 2020, cuando llegaba un virus, llegaba a Panamá, a nuestro país, algo que se llamó y se va a llamar para toda la historia, pandemia, el COVID-19. Y cuando nosotros nos encontrábamos en medio de la pandemia, en su momento más espeso, recordemos cuando no podíamos salir de las casas, recordémonos cuando todas las noches nos sentábamos a escuchar a la entonces ministra, que las cifras, los numeritos, el equipo Panamá, cuántos están en sala, cuántos están en UCI, etc., etc. Recordemos esas fechas, recordemos ese momento histórico en el que nos encontramos. En este espacio de análisis, yo desde mi casa lo decía, hoy estamos a la expectativa, estamos a la espera, andamos hoy a la vanguardia como país, de saber cuáles van a ser esas disposiciones legislativas que van a tener nuestros honorables diputados en pro del beneficio de los panameños. Recordemos que nuestros diputados en aquel entonces, que no se nos olviden, nunca dejaron de percibir sueldo, nunca dejaron de ganar su platita cada quincena, cada mes, mientras que los que estábamos encerrados por motivos obvios no podíamos cobrar. Y del salario y del sueldo, yo tengo una definición muy clara. Usted cobra por un trabajo que usted, sin duda alguna, está llevando a cabo. A usted se le remunera cuando usted pone en práctica aquello por lo que usted ha sido contratado. Pero, ¿qué pasa cuando usted tiene la facilidad de, por ejemplo, ser diputado, estar cobrando su salario y no realizar en aquel momento tan importante para la nación ninguna normativa que a nosotros nos hubiese beneficiado? Para hacer la analogía, la expectativa que tengo yo en este momento es que no vayan a crear alguna ley que nos afecte. Si no quieren hacer una ley positiva, no la hagan, porque ya ustedes me enseñaron que no pudieron reformar una constitución, no pudieron reformar un código electoral y no pudieron en pandemia crear una norma que a nosotros, sin duda alguna, nos permitiera acercarnos a un beneficio para la ciudadanía. Ah, pero para el chanchullo estamos a la orden del día. Ah, pero para no rendir cuenta, nosotros estamos a la orden del día. Ah, pero para pelear que si el tema es firma, que si el tema es apta, que si sí vamos a las comisiones, que si no vamos, que si el bochincha, el tirejada, para eso estamos a la orden del día. Pero para impulsar positivamente a nuestro país, que goce del estado de bienestar, entiéndase con educación, economía, salud y seguridad, que en todos los rubros estamos mal. ¿Y por qué estamos mal? Pues claramente por no tener una asamblea que está alineada con una sociedad, por no tener un ejecutivo que esté debidamente alineado con una sociedad y por no contar con juntas, por no contar con gobiernos locales que dispongan de la mejor manera de nuestros recursos. Y oye, un escándalo escuchar que millones de dólares, que descentralización, que descentralización paralela. Y en todos los corregimientos de mi provincia de Colón, todo está mal. Todo está mal. La basura está mal, la educación está mal, las aguas servidas, es un escándalo. Ah, no, pero hay millones de dólares que se están disponiendo a los gobiernos locales. Entonces, nosotros requerimos re-enrumbar el país. Estamos al borde del colapso. Estamos mal utilizando, estamos mal disponiendo del dinero que tenemos. Y esto se debe a que no estamos tomando las decisiones correctas con aquellos que están llamados a administrar, a organizar, a cuidarnos y a salvaguardarnos de la mejor manera. Entonces, debemos nosotros como ciudadanos estar al pendiente con esta responsabilidad y esta participación ciudadana. Y si queremos tener buenas expectativas en una asamblea que responda a los intereses que tenemos como nación, pues debemos de cambiar a aquellos que nos han incumplido o que nos han engañado. Y la verdad es que si lo han engañado en gran medida es porque usted se ha dejado engañar. Totalmente. Usted tiene que estar muy pendiente de a quién le va a dar el voto. ¿Qué iniciativas legislativas tiene un candidato a la asamblea, por ejemplo? Eso compagina con su forma de pensar, con las aspiraciones que usted tiene para su país. Entonces, usted vota por él. Pero es importante que usted sepa cuál es la agenda legislativa del que piensa llegar a la asamblea. Porque esta ya está en el último año. Yo para esta, de verdad, yo soy un hombre que cree en las oportunidades, en las nuevas oportunidades. Y creo que tiene una oportunidad dorada para corregir y para hacer cosas nuevas pensando en el país, en la República. Y creo que si tienen un sentido de servicio o lo rescatan en este último año, podemos lograr, por ejemplo, la agenda anticorrupción, que se hicieron tantas promesas. Total. Bueno, este es un año en que se puede hacer. Insisto, el tema de la descentralización, que se cambió porque se necesitaban los recursos en un momento de urgencia o de emergencia. Bueno, corrijámosla para que vuelva a ser lo que todos queremos que sea o mejoremos lo que había. Total. Pero no, eso de que ahora se usa el dinero para ayuda, para combustible, para... No, no, tiene que ser para lo que tiene que ser. Entonces, creo que esa oportunidad existe. Yo no quiero que usted se vaya si no toca el tema que conversamos con Lesbia González. Claro que sí. Gracias, Correa. Por favor, mi querido Enrique. Varios puntos y varias aristas en cuanto o en base a la salud mental. Y la primera disposición es que siento que como Estado todavía estamos años luces de reforzar y de presentar desde un contexto educativo la salud mental, pero ya hay que empezar a dar pasos agigantados. Es que con pequeñas acciones uno sin duda alguna al unificarlas puede obtener grandes cambios. Miren, hoy por hoy hay chicos, hay niños, hay jóvenes, adolescentes y esto se da del hogar que le hacen bullying a aquellos compañeritos que asisten al psicólogo por X o Y motivo. Se les tindan, oye, que usted está loquito, usted está loco. Miren, cuando usted tiene un problema, por ejemplo, dental, usted acude al odontólogo. Cuando usted tiene un problema de la vista, usted va con el oftalmólogo. Si a usted le duele la pancita, usted va a una visita con un médico general, porque si usted tiene alguna afectación, usted lo debe corregir. Y bueno, si usted considera que está afrontando momentos de crisis, momentos complicados, momentos de ansiedad, momentos de problemas en el hogar, problemas con la familia, problemas en el trabajo, problemas económicos, problemas que no le permiten contar con una paz mental, que no le permiten contar con una tranquilidad, pues uno debe asistir a sesiones, uno debe escuchar, uno debe hablar con las personas idóneas, aptas, para, sin duda alguna, poder corregir también estos dilemas que se presenten. Y es que nosotros debemos ver la salud mental, primero, desde una óptica de marco preventivo, y segundo, desde una óptica de bienestar social con la comunidad. Nosotros desde la escuela debemos reforzar el tema de la salud mental, y no, ojo, por moda, porque ahora al parecer vamos a ponerle el tema salud mental por moda a todos. No, esto es una necesidad urgente y emergente que tenemos con nuestros niños, que tenemos con nuestros adolescentes, con los hombres y mujeres de nuestra sociedad, a fin de construir una sociedad potable, una sociedad carente, como se le llama a la gente, de conductas tóxicas. ¿Y qué es una conducta tóxica? Bueno, todo aquello que nos aleje de lo ético, de lo moral y de lo correcto. Y es en ese sentido donde nosotros debemos de reforzar, sin duda alguna, las herramientas, las aritas y los canales de protección preventiva en un marco de salud mental desde las escuelas, desde la familia, desde los hogares, para que sin duda alguna, como sociedad, podamos contar con hombres y mujeres de bien en la dirección y en la disposición correcta para poder, desde su mejor vitrina, desde su mejor postura, optimizar todas las habilidades, aprovechar todos los talentos, todos los recursos que se tienen y maximizarlos de tal medida, pues que sin duda alguna podamos vernos todos beneficiados por lo mismo. Entonces, en la medida en que nosotros empecemos a tener este gran panorama, en la medida en que empezamos a ver la salud mental como un tema de carácter de prevención que debe estar al día en todos nosotros, pues allí nosotros vamos a empezar a poder correr o caminar en base a lo que requerimos y necesitamos. Y aquí hay algo importante, debe existir el acompañamiento del Estado. Totalmente. Y no, es difícil que el ciudadano pueda entender lo que dices. Así es. Entonces, si yo tengo un acompañamiento en el sector educativo desde los niveles más bajos, Así es. tal cual como fue concebida la ley en su momento de violencia hacia la mujer, en la época que lesbia estuvo trabajándola, que involucraba al MinSA y a otras instituciones, al Meduca, siento que es la gran tarea pendiente que tenemos, mi querido Ya. Totalmente. Me encanta siempre tenerlo aquí, señor Colarese. Por favor, ya me voy a estar con ustedes, de pasiones vivos los seres humanos.